Buenas tardes señores, ya lo estoy armando el cuerpito de nuestro nieve, como ustedes han visto como así tienen que colocar sus piernitas, no abajo sino aquí, dejando un dedo y medio en la parte de acá abajo y empiezan a coser, una puntada arriba y una puntada abajo, una puntada arriba echada y jala, echada así, todo el contorno, ya, pero antes de eso tienen que colocar el zapatito, ya todo cosido, lo cosen, lo meten para adentro y lo cosen así como lo he hecho yo, lo cosen, aquí ustedes si quieren poner un encaje, un adornito, lo que ustedes quieran, ya, pero así es la forma y luego una vez que han puesto los zapatos con la pierna, colocan así, de esta forma, tiene que estar así sentado, porque este ahí al final va a ir así y va a estar acá así, con su mano hacia arriba, este porque te acaba de agarrar el teléfono, miren, una vez que han armado ya la cara, lo van a coser al cuerpo, de esta forma, una puntada arriba y una puntada abajo, la que siempre hacemos, listo, igual acá para coser el brazo, he dejado dos dedos y he cosido el brazo, de esta forma, ahí está, no lo he agarrado todavía fuerte, porque lo voy a agarrar del todo cuando con el teléfono, hay que darle la forma ahí, pero por lo pronto hay que ponerlo así, y el otro va a ir de esta forma, así, y hay igual dos dedos, y como he cosido, como yo les digo, puntada atrás, de esta forma, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, de esta forma, y hasta arriba ahora abajo, no, de esta forma, así, uno arriba, y ustedes ya saben, ya, solamente para los que no saben, o se han olvidado, uno arriba, de esta forma hacemos el cuello, los brazos, todo lo que es pegar, y así, y jalamos, jalamos y ya está, se esconde la puntada, y así cosemos todo, hasta este lado, así he hecho todas las partes, entonces vuelta, vuelvo hacia arriba, y hacia abajo, en forma echada, diagonal. Tienen otra técnica, que es más fácil, normal, lo pueden hacer, ya, uno aplica lo que sabe y que domina mejor, miren, ya estoy terminando, esto así suavemente, nada más, suavemente, porque una vez que pongamos el teléfono, le podemos asegurar más, y si no, ya, si queda bien, ahí queda, porque estamos haciendo con hilo de atraque y como debe ser, sino que, yo lo hago así, y si hay que darle más seguro, se le da, pero una vez cuando ya esté puesto el teléfono, y así deben coser, listo, estoy terminando de coser la mano, y luego ahora lo voy a vestir, y le voy a poner su sombrero, que ya lo he hecho acá, y este sombrero, una vez que lo he cosido, le he metido el algodón, y ahora lo voy a poner aquí, listo, y ahorita se los voy a mostrar cómo me ha quedado, listo, voy a seguir cosiendo su ropa, miren, aquí está su lusita, camisita, lo que ustedes quieran, aquí está y su pantaloncito, yo le puse, le puse elástico, elástico al pantalón, ya está el elástico, y listo, yo le puse su camisa, yo le he puesto su pantaloncito, y si ustedes quieren, le pueden poner una mediecita acá, no, así, un film, como siempre le ponemos en una tira, bueno, si desea, porque no se nota, miren, listo, yo les decía, para el pantalón no le dejen costura, está con costura, ya con todo, ya el molde, ya las que han cortado, van a darle doble, yo le he dado doble, yo también le he dejado, le he dado dos dobles, y ya, porque si no se ve muy grande, de igual manera hacia arriba, ya tiene costura, el molde, le dan su doblez, y le va a quedar para ponerle el elástico, ya, yo también le había dejado, pero, este, muy grande está ahí, se le tiene que dar otro doblez, listo, y su gorrito, su gorrito, ya le colocó su nariz, y la mano, mire, ahí está, vamos a hacer el teléfono, y él va a estar con su teléfono ahí, listo, entonces, ya, después vamos a poner los adornitos, los acabados que hay que darle, no, eso lo hacemos ellos y el lunes, miren como queda por atrás, el pantalón, así ha quedado, ya, esta es la forma en que ha quedado, porque esta es la parte de trasera, se acuerda, listo, entonces debe quedar así, por eso se ha dejado de una forma, listo, listo, y ahí está, entonces ahora, como esto estamos acabando, ahora les vamos a hacer el teléfono, les voy a mandar el teléfono para luego terminar con el teléfono, acaba, hay que hacer un rozón, hay que ponerle un rozón acá, una corbatita, algo así, listo, que manos faltan, si aquí también podemos ponerle su adorno, una corcita, una cosa, bueno, esos son los acabados, ya, yo también le voy a colocar, y ustedes ven si les gusta, lo hacen igual, o si no, superan, porque tienen que superar, las chicas, superación, ya, entonces vamos a seguir trabajando hasta aquí, quería que lleguen todo el día, para el lunes ya, José, porque el teléfono es rápido, listo, aquí nos vamos a quedar, les voy a mandar por PDF, los, los muebles del teléfono, para que ustedes puedan ya cortar, y ya, para armarlo el lunes, listo, ahí nos quedamos, hasta mañana, bueno, fin de semana, buen fin de semana, hasta el lunes.